Confiada en Dios, mi vida está confiada en Él Usted va a cantar conmigo con todo su corazón Y le vamos a dar la gloria al Rey de Reyes, Señor de Señor Se puede alabar a Dios con mi iglesia Reconocemos que Él es nuestro Señor Solamente en Él queremos confiar Sí, Señor Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor En las pruebas y luchas Por el que has prometido, Señor Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor En las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor Siempre estar conmigo Siempre estar conmigo Se lo canta Porque siempre estar conmigo Y alzame la tormenta Y alzame la tormenta Porque Él es mi amigo Tú eres el Señor Tú eres el Dios que puede calmar la tormenta Tú eres el Dios que puede transformar A aquel viejo por nuevo Porque tú nunca has dejado de ser Tú sigues siendo el mismo de ayer y hoy por siempre Tú hasta alabantes Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él No temeré Señor Él es prueba y sin lucha por el que ha prometido Señor siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas sin lucha en mi vida, ahí está Él Y aunque vengan tormentas contrarian en mi mariquilla, ahí está Él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa porque Él es amigo Amén Le da su mejor aplauso a Dios con todo nuestro corazón Sabemos bien de que Él es el Dios que puede calmar la tempestad Que puede calmar cualquier dificultad que usted y yo estemos viviendo Sabemos de que separados de Él usted y yo no podemos hacer nada Cantamos esta hermosa alabanza que llevan como tema Tú eres digno de adoración, digno de exaltación Vamos a cantarle a Dios con todo nuestro corazón Usted a honrar el rey de reyes, sí señores, sí señores, sí señores Y solamente tú eres digno de recibir corazón conocido Tú eres digno de adoración, digno de exaltación Tú eres digno de adoración, digno de adoración, digno de adoración Tú eres tío, solamente tú eres tío de toda mi adonación. ¡Mamestuoso, Rey glorioso! Tú eres tío de adonación. ¡Mamestuoso, Rey glorioso! Solamente tú eres tío de toda mi adonación. El que está sentado en el trono, a él se alabanza por siempre. Porque toda rodilla, toda lengua, confíese que él es Dios, único y verdadero. Tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío de adonación. Tú eres tío, solamente tú eres tío de toda mi adonación. ¡Mamestuoso, Rey glorioso! Tú eres tío, tú eres tío de toda mi adonación. ¡Mamestuoso, Rey glorioso! ¡Mamestuoso, Rey glorioso! ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? ¡Mamestuoso, Rey glorioso! Él es digno de adoración, digno de exaltación. Reconocemos de que Dios está aquí en este hermoso lugar. No estamos en la iglesia, pero en este lugar se ha convertido en casa del Señor. Si usted y yo abrimos nuestro corazón, sin duda alguna sentiremos la hermosa presencia de nuestro Padre Celestial. Esta hermosa alabanza lleva como tema. Mi Padre es un Rey muy rico sin par. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Él es nuestro Padre, somos herederos del cielo. Vamos a cantarle a Dios. Se me acompaña con sus palmas silencio. Somos hijos de un Dios poderoso. De un Dios maravilloso. Por eso le cantamos. Él está aquí en este hermoso lugar. Él está aquí. Mi Padre es un Rey muy rico sin par. Él tiene caudades inmensos también. Su amor, 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 amor. Su amor y amor no puedo contar tesoros que nadie podrá contener. Su oro y amante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Lo canta Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito soy yo hija de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito soy hija de un rey Por su sangre preciosa fuimos comprados Por esa sangre derramada en la cruz del Calvario Y somos hijos de un Dios Todopoderoso A la manera de gloria La gloria es el Dios maravilloso Tu gloria es para ti amado Mi Padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudades inmensos Su oro y amante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy la hija de un rey 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 Con Cristo bendito soy hija de un rey Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey Con Cristo bendito soy hija de un rey Somos hijos de un rey Somos hijos de un Dios Todopoderoso Cuántas veces Satanás ha tratado de derribarnos Cuántas luchas no han llegado en tu vida Pero hasta aquí estás parado No han sido por tus propias fuerzas Por tus propias capacidades Sino que ha sido porque la gracia La misericordia, el favor del Señor Ha estado contigo Por eso hay motivos para cantarle a Dios Hay motivos para darle gloria al Padre Queremos agradecer por esta hermosa invitación Que se nos dio al poder estar aquí A toda la familia Muchas gracias Al Ministerio de Alabanza A su ingeniero Estamos muy agradecidas por ese apoyo Que se nos da Muchas gracias Cantamos esta hermosa alabanza La misma nota Lleva como tema Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Cuánto le van a servir al Señor En medio de toda la dificultad Vamos a servirle a Él con todo nuestro corazón Cantámosle al Señor Aleluya Si aún puede Por favor me acompañe Con sus almas Con su voz Vamos a declarar Que venga lo que venga Nuestra vida Nuestra mirada está puesta En aquel que es perfecto Aquel que ha prometido Una casa hermosa Y a los cielos Aunque el diablo no le guste Yo voy a seguir a Cristo Aunque todos me desprecien Aunque el diablo no le guste 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 Él te promete vidas eternas y ya somos fieles Porque los celos entendimos a Dios por semana Espera un lugar muy hermoso allá en los cielos Pon tu mirada en Él, pon tu mirada en Él Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que hay algo cierto Con Él yo voy a curar Porque Cristo mío Sí, Señor, oiga Una vida más hermosa Y sé que allá en los cielos Con el lío voy a volar Amén Le da un fuerte aplauso a Dios Que el Señor nos bendiga